Ayer a la tarde intervinimos, nos informaron de un accidente en la zona del costa del Río Azul de una persona que estaba haciendo un sanqueo en el lugar, así que con una retroexcavadora y a otra persona se le cayó un árbol encima. Por suerte no le dio en su totalidad, sino la afectó solamente con las ramas del árbol, le pegó en la puerta del cuerpo, sin heridas graves. ¿Fue asistido en el hospital? ¿Ya está bien? Claro, sí, sí, fue asistido en el hospital y tengo atendido que era de una empresa que está trabajando en el lugar. ¿Por precaución quedó internado 24 horas y hoy recibiría el alta o ya fue dado alta ayer a la noche? Tengo atendido que quedó en observaciones, desconozco si como no tenía lesiones graves, si estaba bien, recuperaba hoy el alta. Bueno, bien, y en el día de ayer el corte de la Ruta Nacional 40 en el paralelo, cuéntenos cómo se trabajó. Bueno, ahí se trabajó en conjunto con la Policía del Ollo y Gendarmería. Fue un corte de aproximadamente intermitente, de un lapso de dos horas, entregaban panfletos y todo con normalidad, no hubo ningún desmano de nada. Gracias.